Bueno, hay un conveniente porque tenemos ahí unos 60.000 pesos en Bajralet. Entonces, ¿a quién le vamos a vender? Está mal, pero el gobierno. Bueno, nos parece algo bien, mal, en un sentido que ya tenemos varias pérdidas, porque varios de los clientes observan aquí cómo estamos remontando ya la luz en ley. Eso nos crea pérdidas en el negocio y en las inversiones que ya uno tiene anteriormente, más los clientes en la visibilidad, en los montes y en los campos. Parece que hay que tomar las medidas con más, plantearla de otra manera, porque hay luces que van directamente reemplazando las originales, que no son nada agregados, que funcionan a la perfección, dan más claridad, no molestan, es una tecnología nueva. Son disposiciones que hay que respetar, pero sí no afectan. Debieron tomarse medidas antes de que uno comenzara a invertir en esas luces, pero si hay que eliminarlas, uno tiene que también ser consciente de eso, pero afecta, afecta. Pienso que realmente a nosotros nos afecta, en la realidad. Claro, yo te voy a vender primero para la importación, porque después que nosotros la compramos, pues ya entonces tú perdías el dinero, porque nadie te la vas a comprar. Gracias.